muy buenas gente hoy os traigo una de las serpientes más comunes de españa vale se trata de la culebra de herradura su nombre científico es hemorroides hipocrepis vale nombre bastante raro es una serpiente muy ágil vale muy escurridiza este ejemplar que tenemos aquí precisamente lo podéis aquí aparecer tamaño vale un ejemplar mediano normalmente suelen medir sobre un metro aunque es verdad que registros que pasan el metro y medio un metro ochenta creo que es el más grande más o menos o una cosita así la coloración como podéis ver son de tonalidades marrón amarillenta la coloración base vale cuanto más jóvenes suelen ser más claras y cuanto más viejas suele ser más negruzca pero siempre presenta lo que es este patrón vale como podéis ver este patrón de manchas luego la cabeza mirar qué preciosidad tienen esta línea transversal detrás de las fosas nasales vale en el morrito ya se estamos quedando quiere morder veis y luego esta que tenemos aquí en forma de herradura no sé si se puede apreciar aquí a ver si se está quietecita ahí arriba que es la que le da el nombre común vale o sea culebra de herradura bueno también suele presentar estas tonalidades naranjita amarillenta vale por la zona ventral podemos decir que una serpiente bastante variable de colores y bueno la podemos encontrar principalmente lo que es la zona meridional de la península ibérica vale poco más al norte también es lo principal no quiere decir que no nos la podamos encontrar en otro sitio por cierto mirad que bien se camuflaría con el entorno y bueno creo que también está en marruecos argelia y esta zona y que se introdujo en la isla mallorca o me parece no estoy seguro es una serpiente todoterreno vale habitan pastizales zonas de muros rocas vale urbanizaciones montes pantanos zonas costeras vale prácticamente cualquier cosa lo que suele buscar que tenga también zona soleada y que tenga digamos un clima cálido vale una temperatura mediterránea como quien dice se alimenta prácticamente de cualquier animal voy a poner lo que vea mira mira que dais más la carita a ver si deja de morder ahí se alimenta prácticamente de cualquier animal de respectivo tamaño lagartijita sobre todo cuando son juveniles ratoncitos pájaros de hecho escala los árboles que es que da miedo vaya una preciosidad y bueno prácticamente cualquier animalillo así de tamaño y es muy peleona vale las cosas como son además que cuando a lo mejor algún rapazo o algo la quiere coger se pone a pegar latigazos con la cola morder no digamos que no teme en pelea de hecho es muy buena cazadora pero es totalmente inofensiva si queréis mira me dejo morder otra vez bueno ahora no se queda agarrar recién cogía mucho más nerviosa y muerde más vale suelen reproducir tras hibernar a veces hay zonas sobre todas las costeras donde no hibernan y se pueden ver todo el año y ponen entre 4 y 10 huevos vale normalmente tras los 30 a 32 días más o menos de la copula o sea tras la copula esto lo ponen en refugio húmedo y soleable vale soleosa pero soleado al ser posible y bueno eclosiona sobre los 65 días o cositas sí es una serpiente ya os digo que realmente es común mirar si queréis la zona ventral mirar el tamaño también cuando se coge esta serpiente se pone a retorcerse vale para escaparse ahora es que no lo creo que lo haga para escaparse y bueno mirar si queréis el morrito vale ya quieta hombre mira el morrito que redondeado vale mira los ojitos redonditos que bonito la coloración naranja es muy llamativa y mira si queréis otra vez la figura que es lo que caracteriza este nombre vale y ahora pues vamos a proceder a soltarla que ya está anocheciendo y bueno vamos a soltarla vamos a echarle el último vistazo antes de soltarla vale mirar el patrón qué bonito vamos a echarle un último vistazo a la zona ventral vale esas tonalidades naranja amarilla están bonitas la cabeza sobre todo que es una belleza y bueno si queréis verla morder vale mirar totalmente inofensiva mirar qué cara más bonita vale y bueno que yo sé que os hace ilusión que muerda alguno pero ya está el dibujito de herradura que ahora pondré una fotito que se ve mucho mejor y vamos a proceder a soltarla vale mirar qué agilidad vale con todo el rato que lleva con nosotros mirar que bien se camufla mirar qué movimiento mirar cómo escalan los árboles mirar mirar veis la postura que tiene mirar qué bien escala os lo he comentado antes en busca de pajaritos y mira cómo huye mirad la cámara miradla miradla una esta encuesta es una pasada miradla miradla qué facilidad y bueno espero que haya gustado y próximamente más